Brindo, dijo un manicero, por las nueces y avellanas, yo confito las manzanas que me dan para el puchero. Una noche de aguacero, en mi buque casi choco, y fue casi por un poco que me mojé el cuchuflí, y por proteger el maní, se me mojaron los cocoños. Mueve, mueve, mueve,換ale, Preulo. ¡Y los vamos, mueve! ¡Dale más, c Environmental Coscalluv! Pócame, póname, póname. Pócale, póname, póname. Y en el parque, en el cortico, carapa, yo mani, yo mani se lo gritaba Que le cantemos al piojo, carapa, yo mani, yo mani se lo gritaba Que le cantemos al piojo, carapa, yo na' güey, yo na' buena juega brava Carapa, y en el parque, en el cortico, como andaba engañado, no entran razones Prepara los paquetes, carapa, y se dispone Como andaba engañado, carapa, no entran razones Allí se le pone fiesta en su barrio, y lanzalo, mani, se carapa, va al escenario Venga yo confitao, mani, salao Venga que es fiesta, caracara, 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 caracara Queda con el confetado, papá, y con los tostados